Robot Dolphin es el nuevo limpiador de piscinas que deja impecables los pisos, ángulos y línea de flotación de la piscina sin necesidad de ningún esfuerzo. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Los limpiafondos eléctricos no necesitan conectarse al sistema de depuración de la piscina, ya que son totalmente autónomos y programables, totalmente independientes del filtrado. Se conectan simplemente a la red y son alimentados con corriente de baja tensión, 12, 24 o 30 voltios por un transformador. Se desplazan sobre ruedas u orugas por el fondo, paredes y superficie de la piscina en ciclos de limpieza preprogramados. La suciedad se acumula en la bolsa o cartucho filtrante que periódicamente debe vaciarse y lavarse. El robot limpia piscinas Dolphin es un producto Mygestronic, empresa de origen israelí, con más de 30 años de experiencia, ofreciendo soluciones en seguridad, mantenimiento y tratamiento de piscinas privadas y comerciales. Los Dolphins cepillan, barren, aspiran y filtran, dejando impecables pisos, ángulos, paredes y línea de flotación de la piscina sin necesidad de ningún esfuerzo.